No haces esto No sabes lo que te pardes si no haces esto Mi cuerpo tiembla en estos momentos Mi cuerpo se mueve en algunos momentos Este es uno de los mejores ejercicios que existen en Poco Usado Este es uno de los mejores ejercicios de existencia Estoy muy... muy poco... usado Esperen un par de minutos por favor 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 ¿Cállate? 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 ¡Ah! Ahora me ves, ahora no me ves. Ahora me ves, ahora no me ves. Creo que había una película de terror me parece muy buena. Sí, sí. Recuerdo que era un película muy bueno que se llamaba The Way. Era nominado, ahora no. Ahora me ves y ahora no, todo similar. Sí, una cosa sí llamada sí, pero no es más similar. Oh Oh This Oh I can barely move De todas formas mi capacidad de recuperación ante la intensidad extrema se ha ido acrecentando bastante con los años de entrenamiento Anyway, my ability to recover from these harsh intensity trainings This exercise you have just seen is one of the curves that you have seen in this exercise This exercise you have just seen is one of the curves that you have seen in this exercise The first ones, the damp ones In the ambits of exercise Porque Bruce Lee una vez se lesionó la espalda haciéndolo Se dice que era el ejercicio favorito de Bruce Lee Una vez se lesionó la espalda haciéndolo Se dice que este fue el ejercicio favorito de Bruce Lee Y una vez se lesionó la espalda haciéndolo En este ejercicio Pero el mismo Bruce Lee dijo que fue porque no fue precavido, no calentó previamente No calentó previamente Se dice que Borús Lee fue ordenado Porque no se le ha acción Como debería haber ¡Gracias!